De los corridos y nietos que traemos Perú por los chavalones Bajo las cámaras de compapaco, como no En este negocio dice Con familia, al ese viejo Empezando este negocio desde que yo era morro Sueños de tener dinero con las morras que yo quiero Aunque solo era un sueño La vida me dio lecciones de las que no se te olvidan Las que te marcan por vida Súper rifarme el pellejo Es que yo empecé de cero Mi vida es muy cortita Pero de quien que le siga Yo no estoy para juegos No crean que soy un pendejo Varios han caído al suelo El negocio que yo muevo Lo levanté desde el suelo Y me sobra el dinero Con él hago lo que quiero Viajes hasta el extranjero Y por hoy sí Me echa el viejo Me echa el viejo Las vacas se fueron dando y seguimos suplicando Hierba verde cosechando Los encargos entregando Metiéndole al mercado Soy personaje sin nombre Pa' que no se me alborote Vale más que no se asome Yo no me quedo conforme Al que del pelo me tome Al que del pelo me tome La gente que me respalda No dudarán en calarle No quiero que se me espate Venimos a batallarle Quítense que vamos a darle El negocio que yo muevo Lo levanté desde el suelo Y me sobra el dinero Con él hago lo que quiero Viajes hasta el extranjero Aquí quedamos Ya se le viene con el que se escuche bonito Sí, señor Se lo acompaña hecho Nos vemos Aquí quedamos